Desayunos saludables, rápidos y fáciles de llevar. Hoy te voy a compartir tres ideas de desayunos saludables, ya que estamos empezando el año y queremos empezar la dieta, ponernos en forma y bajar de peso. Además, son muy prácticos para llevar a la escuela, al trabajo, etc. Para nuestro siguiente desayuno saludable necesitamos dos rebanadas de pan. Yo estoy usando este que es a base de avena y es integral. Los vamos a tostar ya sea en el tostador o en el comal a fuego bajo. Ya tenemos nuestros dos panes tostados, ahora les vamos a agregar aguacate. Ahora vamos a preparar dos huevos. Yo los voy a hacer revueltos, pero tú los puedes hacer como más te gusten. Voy a doblar el huevo como si fuera un omelette. Y ya que está cocinado lo voy a partir por la mitad para poner en cada una de las rebanadas de pan. Y ya por último vamos a agregar unas rebanadas de jitomate. Nuestra siguiente idea de desayuno saludable es una avena que vamos a dejar reposar toda la noche. Necesitamos un sobrecito de avena, yo utilicé este. Agregamos canela al gusto. Podemos agregar un sobrecito de stevia para endulzar o también podemos poner miel. Media taza de leche de almendras. Yo estoy usando esta que es reducida en azúcar. Batimos esto muy bien. Y le vamos a agregar una manzana picada en trocitos. Nada más mezclamos un poquito para que nuestra manzana no se nos vaya a oxidar. Yo puse manzana verde, pero tú puedes poner la manzana que más te guste. A este tipo de avena se le conoce como overnight oats. Porque vamos a dejarla refrigerar toda la noche. Aquí ya podemos ver como la avena absorbió todo el líquido y nos va a quedar deliciosa. Personalmente yo prefiero esta avena que es fría a la avena que se tiene que cocinar. Queda súper fresca y deliciosa y es muy fácil de llevar al trabajo o a la escuela. Nuestro siguiente desayuno saludable es un parfait de yogur. Yo voy a usar este yogur griego natural. También necesitamos granola y fresas o la fruta de tu elección. Vamos a ir acomodando en un recipiente capas de yogur, granola y fresa. Vamos a poner un cuarto de taza de yogur. Después agregamos una cucharada de granola. Y ahora agregamos fresa picada. Y vamos a repetir este proceso otras tres veces. Y así es como nos queda nuestro yogur perfecto. Lo tapamos y también es súper práctico para llevar al trabajo. Te voy a dejar todos los ingredientes y cantidades de estas recetas en la cajita de la descripción. Ya sabes que aquí te comparto recetas, tips de belleza, moda, decoración, organización y más. Así que suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subo un video. Sígueme en mis redes sociales y nos vemos la próxima semana en un nuevo video.